Buenos días, mi nombre es Dolores Berenice del Valle Bernabé, moderadora de este debate. Hoy, 18 de mayo del 2017, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de Tepatlasco, Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les doy la bienvenida. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan a este evento. Funcionarios del órgano desconcentrado del OPI Veracruz, ciudadanos que siguen esta transmisión. Debo hacer mención que para este evento no se registró ningún candidato o candidata para debatir, por lo que el cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Debates entre Candidatos y Candidatas a cargo de Elección Popular del Estado de Veracruz, la inasistencia de uno o más de los candidatos o las candidatas a estos debates no será causa para la suspensión del mismo, salvo si no se cumple con cuando menos dos candidatos a participar en dicho debate, en cuyo caso la Comisión determinará su reprogramación o no, atendiendo al caso específico. Dicho lo anterior, se ha determinado que no existen condiciones para realizar este debate, por lo que se da por cancelado. Nuevamente, y a nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les expresamos nuestro agradecimiento y les deseamos buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.